Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí no hay dios quien se revuelva, mira Paula Marche y todo, aquí no hay dios quien se revuelva, aquí hay demasiadas cosas en this studio, que pase igual que es bienvenidos a nuestro canal de YouTube, lunes, justo acabo de grabar ahora mismo, enfócame la cara, muy bien, señora Canon, justo acabo de grabar ahora, mira, tengo aquí el tripo de tocho puesto, ojo a la chuletuca, puse el tripo de aquí, y con esto así de fondo, vale, entonces tengo la cámara ahí, y tengo la chuleta ahí, y ahí se ve, ah, eso no lo sabías, eso es nuevo, es la primera vez que lo hago, hay veces que si grabamos sentado, tengo una pizarrina ahí enfrente, y tal, y entonces bueno, un papelín o alguna cosa, que al final casi no lo miro, porque ya veis que los vídeos van del tirón, siempre, de no tengo cortes y tal, porque además me mola que se hagan así más, o sea, sobre todo los vídeos de los vídeos de consejos, vídeos de reviews, cosas de esas, para no olvidarme de eso, pero al final, muchas veces, yo lo miro, pero bueno, bueno, aquí está Paulina también haciendo pedidos de find your everest, find your everest, vale, y aquí está, mira que belleza, mira que belleza, mira que belleza, que belleza, belleza, pero aquí no movemos, entonces, tengo que llevar esta, tengo que quitar esta caja de aquí, eh, y tengo que quitar bicis, eh, chavales, hemos estrenado, eh, hemos estrenado la berria este sábado, le hemos metido caña buena, eh, 86 kilómetros creo que fue, la estrenamos en la mosqueta, y fue una auténtica pasada, pero pasada, eh, para mí esto está siendo casi como un sueño, tío, porque es un cambio radical, que lo hablaba con unos chavales el otro día, tío, mira, si algún día cambio de esta a otra, vale, seguramente que el cambio ya no va a ser tanto, pero claro, eh, o si otra persona cambia de una bicicleta no muy vieja a, 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 a una como estas, pues igual cambio no es muy grande, pero para mí, cambio de una bicicleta de hace 20 años, a una de estas, es la hostia, es como, es como pasar de un Nokia a un iPhone, o sea, es que es brutal, y entonces, claro, estoy que, que flipas, 86 kilómetros, sí que es cierto que, eh, no grabé videoblog, en la ruta, porque salí con, con otros chavales, vale, y cuando salgo con gente no me gusta grabar, porque a no toda la gente le gusta salir en los vídeos, salir en YouTube, a mucha gente, pues le intimida un poco el tema de la cámara, y no quiero molestar a nadie, entonces, eh, cuando salgo con gente, no grabo, vale, aunque, eh, subiendo a la mosqueta, que tiré ahí un poco para arriba, grabé un par de stories, solo, un par de stories. Bueno, chavales, pues aquí vamos, eh, aquí vamos, uh, dando lija, eh, dando lija fina, ojo, berría velador, nada, berría cabolador, me cago en la mar, subiendo aquí, la mosqueta, mirad, eh, asfalto, impresionante, por ahí vienen unos, tres colegas, tres colegas que salimos juntos, día espectacular, mira que íbamos toda semana, con lluvias, pero, llega sábado, mirad, eh, solazo, justo, para estrenar, y hacer la primera tirada, con esta berría. La peña tiene que estar diciendo, a este chavalín, le debe faltar, o bien un golpe de horno, o una patatina para el kilo, porque voy con una cara tonto que flipes. No, tío, normal, normal, macho, es que, la otra, tenía, mogollón de años, y el cambio es radical, tío, y es que lo noto en todo, tío, en subir, bajar, frenar, y todo, 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 todo. Y pa' aquí, hostia, esto está oscuro, eh, y ahí tengo, eh, la BH, vale, que el domingo, es decir, sábado metí ochenta y pico kilómetros de, de bici carretera, domingo, metí, casi tres horas de bici de montaña. Mirad allí, eh, mirad que guapo, que pasada, bueno, estamos haciendo, la ruta BTT del día de hoy. Y hay una vaca. Un fin de semana muy bueno, eh, la verdad. Sigo con merces en el pie, pero bueno, al final, fue una semana de catorce horas de entrenamiento, por ahí creo que era, y que está muy, muy bien, vale, podéis ver todos mis entrenos en Strava. Y estoy pensando en hacer una cosa aquí, en el estudio, vale, eh, porque me gustaría, y fue también a raíz de hablar con un colega mío, empezar a hacer el mantenimiento de mis bicis aquí en el estudio, y hacerlo yo, vale, me mola mucho, tema, bueno, tema bricolaje, ya lo viste, es que hicimos una casa dentro de una furgoneta, ¿sabes lo que te digo? Y se nos da bien esas cositas y demás, y entonces, eh, me molaría empezar a hacer el mantenimiento de mis bicis aquí. Y estoy pensando en comprarme un rollito caballete de estos para poner la bici, que joder, otro día lo veían en el Lidl, y no lo compré, y lo tenía que haber comprado. Que luego entré en foros y está toda la peña loca con ese caballete, lo mítico de poner la bici arriba y así poder manipularla y demás. Tengo que comprarme uno de esos, y voy a mirar herramientas un poquito más específicas para la bici, ¿vale? Tengo un colega que controla muchísimo, o sea, que flipas de mecánica de bici, pero no quiere salir en los vídeos, ¿vale? Entonces, eh, y hago como un trato con él, voy a estar durante un tiempo que él me va a enseñar, pues yo que sé, pues por ejemplo, eh, mira, aquí en la Gian, en la Gian, en la, en la, en la BH, tengo el eje pedalier lleno de mierda, suena, va fatal, ¿vale? Me gustaría mogollón saber sacarlo, engrasarlo y demás. Pues él me lo va a explicar, ¿vale? Yo luego, pues voy a estar aquí en casa haciéndolo cada equis tiempo, ¿vale? A mí personalmente eso me gusta, ¿vale? Lo que es tocar mis bicis y arreglarlas y eso me mola. Y luego, también, cuando ya me sienta cómodo haciéndolo, cuando ya lleve varios meses haciéndolo y lo domine bien, pues en ese momento y solo en ese momento es posible, y si os mola, que cuando haga mantenimiento de algunas cositas, lo grabe aquí en el, en el, en los vídeos y lo muestre aquí en el canal. Por ejemplo, tío, yo que sé, eh, la dirección de la, de, de la BH, imagínate, yo que sé, pues, eh, me entró mierda, no sé qué, y hay que sacarla, limpiarla y tal, o un disco de, uno de los frenos de disco. Oye, que cogió aire y tal, y no, no me frena bien. ¿Qué hay que hacer y tal? Saber hacerlo, y hacerlo aquí, y grabarlo, y meterlo aquí en vídeos. Mantenimiento de frenos de disco, mantenimiento de la horquilla, de, de la dirección, del eje pedalier, de los bujes, de limpieza de la cadena, imagínate, todo ese tipo de cosas. Puede estar muy interesante, y a mí personalmente me gustaría saber cómo hacerlo. Y como este chaval me ha dicho que me enseña, pues venga, pues como Dios. Cuando quieres ir a los vídeos, entonces lo haré yo, pero más pa'lante. ¿Vale? Pues de lujo. Hay que ir a ver a César Castaño. Mira dónde estás ahí. Nos vamos a ver a César Castaño ahora, eh. Sigo converses en el pie, vamos a ir a verlo ahora. Pero, el caso es que, ayer hice un año de... ¿De qué hice un año? ¿De qué hice un año? Ayer, hice un año como a... Un día como ayer, pero el año pasado, no estábamos ahí como ayer, estábamos en Venecia, estábamos en una góndola, y una chavalina, de repente, se llevó un anillo y un dedo. ¿Eh? Bueno, vamos a cambiarnos y demás, nos vamos para el gigón, vamos a ver a César Castaño, y ese pedazo de nuevo, máquina que tiene Pepinaco, que hace que me libre yo de las agujas para seguir tratando el pie. Vamos a ver a César Castaño en Gijón, Physio en JL Martínez. Tira para allá, que le libres. No me gusta un pico, no me gusta nada todavía, no me gusta nada todavía. Vamos a ver, la máquina nueva, que es el Pepinaco, está ahí, está sin chupar y sin nada. Esa, esa, no duele, no aguja, es súper efectiva, no sé qué, Pepinaco, y la tiene ahí. Y el cabrón, mira, mira lo que me trae aquí. No, yo la tengo aquí por tener, o sea, por si acaso. O sea, por, va, ¿sabes? Porque yo quiero eso, ¿eh? ¿Eh? Yo quiero eso, eso, ese Pepinaco, ¿eh? ¿Eh? Yo quiero de eso, ¿eh? Bueno, bebé, y tan mal, ¿no? Hombre, lo venía pulsando la máquina. Hombre, tío, claro, yo la voy a... No, si luego te la voy a poner. No, 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 no te tienes como la máquina tal, no poco como este tal. Y no, puedes ver ahora que... Ya. Obvia, moja y fruta. Hay que tener en cuenta que no todos los días se puede tener lo que le gusta, ¿eh? Entonces, vete pensando lo mío, que no, no, es lo que hay, vale, voy, ¿eh? Cuenta tres, una, para clavártela, venga, cuenta, que no, venga, cuenta, venga, dale, a ver, ¿cómo estás? Para vos, no apretes, que me rompís la aguja con estos gemelacos, ¿qué tal? Buah, qué preciosidad, ¿eh? Ya está, ¿mira? ¿Qué pasa? Buah, me ha movido muy loca, tío. Uh, para, para. ¿Estás saltando? Uh, sola, además. Oye, yo no lo estoy ni tocando. Ah, tío, ya ves, oye, ¿no me estás haciendo? No, qué malo. Corriente inmoliente. Está muy profundo, eso con los dos no llega. Tienes que poner en la máquina así que no todo, bolo. El todo corno. ¡Oh...! ¡ average! ¡Aaah...! Y 그래도 lo que está en la máquina así que hacer. ¡Fúf! ¡Fúf! ¡Aaah! El calvario, Dios mío ¿Eh? El calvario, Dios mío Hola, mi amiga, mi amiga Él está así, ahí Toma, aquí es para ti La raqueta está de padre Uy, ¿cómo te gusta, eh? Uy, amor, este sí, joder Esta sí, el otro no Esto no, esto no, esto es una maravilla Ni te toca Esto ni se acerca a ti, tío Esto flipes, a ver Es una aguja y tal Ponte la raqueta ahí encima Contraste un poco y tal Pero, perdón, miras esta fácilmente Bien, vamos a ver ¿Bien? Bien, gracias Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¡Cuánto huevo! ¿Quién sabe? Sí, sí. Sí, sí. Gírate para aquí, chavalín. Pero GorillaPod, por favor, no me falles. Perfecto. Poquito a poco vamos haciendo progresos, ¿vale? En la recuperación del pie. Trabajando ahí, como veis, con el grandísimo César Castaño. Y poco a poco vamos progresando. Eso sí, seguimos corriendo muy poquito. Seguimos metiendo a mucha bici. No quiero forzar el pie en absoluto. Me niego totalmente a correr con dolor, correr con molestias. Porque al final es todo a peor. Entonces, como además, el objetivo principal de este año lo tenemos más adelante de lo normal. Que es el Val d'Aran, los 100 kilómetros de Val d'Aran. Lo tenemos en julio. Con calma, no hay prisa. O sea, con volver a correr, y mientras tanto, le damos lija a la bici. ¿Vale? Pues nada, chavales. Venga, cerramos este vídeo aquí, que se me pira mucho de minutos. Nos vemos en el próximo vídeo. Vaya, se que me acabo de pegar con el cordón en todo el ojo. Nos vemos en el próximo vídeo. Trade Running a saco. Un abrazo. A ver, amigos. Chao. 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 Gracias por ver el video